Me encuentro Me encuentro muy triste mi amor Desde que a mi lado no estás Paso los días, las noches y las horas Pensando y llorando por ti, mi amor Paso los días, las noches y las horas Pensando y llorando por ti, mi amor Yo sufro mi amor y tú lo sabes Es la vida triste que he llevado Sin embargo me consuela Tu cariño que es sincero Porque sé que tú me quieres Y tú nunca me olvidarás Sin embargo me consuela Tu cariño que es sincero Porque sé que tú me quieres Y tú nunca me olvidarás Ay amor, como te extraño Ay amor, como te extraño Pero sé muy bien Que tú volverás Que tú volverás Y mi corazón Ya no llorarás Ya no llorarás Y es el ritmo tropical Y es el ritmo tropical Para todo el norte El centro El sur Nos vamos a dar más Yo sufro mi amor Y tú lo sabes La vida triste que he llevado Sin embargo me consuela Tu cariño que es sincero Porque sé que tú me quieres Y tú nunca me olvidarás Sin embargo me consuela Tu cariño que es sincero Porque sé que tú me quieres Y tú nunca me olvidarás Y tú nunca me olvidarás